Como siempre la vía en todas partes, pues la administración municipal a través de la Secretaría de Gobierno realizaron la visita a tres barrios en la ciudad de Popayán, todo esto para entregarles luces LED en los diferentes sectores, todo con el fin de garantizar la seguridad dentro del plan de seguridad para la ciudad. Más luz, más seguridad. No permitiremos que algunas zonas oscuras de Popayán sean aprovechadas para cometer delitos, aseguró la Secretaría de Gobierno, Elvia Rocío Cuenca, que por instrucciones del alcalde, Juan Carlos López Castrillón, se instalaron 13 luces LED en el parque del barrio El Recuerdo, Ciudad Jardín y la urbanización La Florida. Desde la Secretaría de Gobierno se articula trabajo con líderes comunales e ediles, implementando estrategias que permitan mejorar las condiciones de seguridad de los ciudadanos, uniendo esfuerzos para una Popayán más segura. Todo dentro del plan de seguridad que pretende llegar cada vez más a las comunas de la ciudad, donde se requiere trabajo articulado entre el gobierno y policía para garantizar la seguridad en cada sector. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!